Muy buenas tardes. Quisiera reiterar el agradecimiento y la bienvenida a los presidentes de los países que integran la comunidad andina y naciones, a Lenin, a Evo y a Iván, que conjuntamente con el Perú formamos esta comunidad que en este año cumple 50 años, 50 años de la suscripción del Acuerdo de Cartagena, del Pacto Andino, y que en función del compromiso asumido el día de hoy, en este 50 aniversario, aquí en la ciudad de Lima, hemos ratificado nuestros compromisos que motivaron este Acuerdo de los Países Andinos. Nuestro compromiso de integración y que si bien reconocemos que en 50 años el mundo ha cambiado de manera significativa, manteniendo el principio original de unidad entre los países andinos, tenemos que asumir los retos de las nuevas condiciones que tenemos que afrontar para enfrentar el mundo en las actuales circunstancias. Es por eso que el día de hoy, cuando concluye nuestra presidencia protémpore del Perú y que trasladamos a Bolivia, hemos suscrito importantes acuerdos que fortalecen nuestra integración, porque van más allá de ser solamente una integración comercial, sino que es una integración que ahora se fija más en mejorar el bienestar de los 110 millones de personas que integran la comunidad de naciones. Manifestar que a través de estos años hemos logrado significativos avances. Nuestros ciudadanos, de todos y cada uno de nuestros países, puede circular sin ningún problema de requerimiento de visa alguna, solamente con su documento de identidad personal por nuestros países. El comercio es 100% libre, libre de aranceles. Pero ahora queremos avanzar más allá, porque ahora también necesitamos que la integración sea en otros aspectos. Nuestra integración que sea también tomando en cuenta la necesidad de una integración energética, que nos permita ser más competitivos en cuanto a la producción de bienes y servicios, que la integración va camino también a una integración en las comunicaciones, que podamos, como nos hemos propuesto, tener un Romi entre los cuatro países a precios muy económicos, que nos permita también enfrentar los nuevos retos que tenemos por delante. El cambio climático. El cambio climático está afectando seriamente a nuestros países. Somos los países que tenemos en el marco mundial la mayor vulnerabilidad ante el cambio climático y tenemos que estar juntos para enfrentarlo. Y tenemos que establecer los mecanismos para poder enfrentar y lograr que la afectación a nuestra población producto de este cambio climático disminuya de manera sustancial. Quiero agradecer también la solidaridad que los tres países que representan a sus presidentes han mostrado con nuestro país por el evento sísmico que hemos sufrido los peruanos en la selva hoy en horas de la madrugada. Manifestar también que juntos hemos visto que tenemos un nuevo gran peligro que afecta a nuestros países. Que es la corrupción. Corrupción que no reconoce fronteras y en consecuencia, si queremos enfrentarla de manera adecuada, también tenemos que articular estrategias comunes. Nuevas amenazas que tenemos como la minería ilegal que estamos enfrentando de manera conjunta al tener una estrategia común para poder hacer la trazabilidad del uso de mercurio que usa esta minería ilegal. Como se pueden haber dado cuenta, tenemos mucho aún por trabajar. Lo avanzado en estos 50 años es significativo, pero lo que nos falta todavía nos merece un largo camino. Y es significativo también que a pesar que en la suscripción del acuerdo inicial de hace 50 años del acuerdo de Cartagena, el pacto andino, estipulaba que los cuatro países miembros a través de sus presidentes se iban a reunir una vez al año. Y esta reunión se lleva a cabo después de ocho años que no se reunían los presidentes de la comunidad andina de Naciones. Eso vamos a corregir. Ya nos invitó el presidente Bolivia para la próxima reunión del próximo año. Y eso hemos aceptado. Tenemos que no solamente desear fortalecer nuestra integración, si no tenemos que dar pasos concretos para hacerla efectiva y real. Así que, en consecuencia, el compromiso es de seguir trabajando juntos. Porque los presidentes de los cuatro países de la comunidad andina y Naciones se deben a sus pueblos. Y vamos a trabajar para mejorar el nivel de vida de los 110 millones de peruanos que suman los cuatro países, que es a quien finalmente nos debemos y ese es el compromiso que hemos asumido el día de hoy en el 50 aniversario de la comunidad andina de Naciones. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.